Música Este ha sido uno de los mejores ingenios que funcionaba acá en Tucumán, ¿no? Era hermoso el ingenio. Porque nosotros llegábamos a cierta edad y era seguro que teníamos un trabajo, por lo menos, en una zafra. Los mismos obreros que había, los bomberos, la banda de música, todos con los mismos obreros del ingenio. Y bueno, una tristeza grande porque antes el movimiento que había era, además en estas épocas de zafra, era un movimiento muy grande. Bueno, se imagina que el cierre del ingenio y habiendo tres obreros en la casa es feo. Conocer el ingenio como estaba una cosa muerta, no había vida. Y bueno, las cosas se pusieron mal, han empezado a emigrar, como se dice, cada uno a buscar trabajos en otro lado. Usted se daba vuelta y usted encontraba una casa vacía y miraba y a dónde se venía esta gente. Todos pensaban en Buenos Aires, pero muchos fueron a Córdoba, muchos fueron a otro lugar. Sí, había mucha desesperación de la gente, de los chicos, se extrañaba un montón. Fue tan triste todo esto que ha ocurrido, tan triste, que era como nosotros estábamos metidos en una garrafa de gas y cada agujerito disparaba para cualquier lado, salía el gas para cualquier lado, disparaba para cualquier lado en busca de aquel pedazo de pan o para ayudarlo a nuestro propio padre. Toda la estructura que tenía el ingenio era una cosa tan grande y en la actualidad lo que se ve es una tapera, como se dice. Sí, fue uno de los verdugos que entró a trabajar después del cierre, en el desarmar el ingenio, cuando se le vendió todo lo que repeta la parte de dentro del ingenio, toda la chatarrea, a los gitanos. Ahí tuve la desgracia, perdón, de entrar a desarmar una vida de un pueblo. Es una lástima porque tanta gente que trabajaba en el ingenio y en la actualidad está muerta. Y muchas cosas, muchas cosas lindas se han perdido, cosas que ya no volverán. Sembrando rencor y pena, destrozando sus ilusiones, con sus garras y de un zarpazo, se ropa siempre la puerta de un ingenio tucumano. Y que de su lado sus hijos, acosados por el hambre, hacia otros pagos marcharon. Porque ellos en mil jornadas, pa' que otros se hicieran ricos, al sol su sangre le dieron. Y la injusta pena que hoy llevan, como pago recibieron.